Hola niños, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un nuevo cuento para trabajar. Como estamos trabajando la unidad de los animales y los insectos, este cuento tiene que ver con ellos y se llama La Selva Loca. Era un día soleado en la selva y era el turno del mono lavar la ropa. Recogió todos los trajes de sus amigos y los llevó a la laguna. Lavó y fregó los trajes sucios. Luego los colgó a secar al sol. Cuando estuvieron secos, los planchó con cuidado y puso cada traje en una bolsa. Luego fue a entregárselos a sus amigos. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo el mono. Gracias, ronronió el tigre. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, gruñó el tigre. Y se fue con paso fuerte a buscar al mono. ¡Stomp! Un animal confundido en busca del mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo el mono. Gracias, gruñó el tigre. Gracias, sonrió el cocodrilo. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, chascó el cocodrilo. Y se fue a saltos a buscar al mono. ¡Stomp! ¡Taz! Dos animales confundidos en busca de mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo el mono. Gracias, gruñó el tigre. Gracias, gruñó el avestruz. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, chilló el avestruz. Y se fue a tropezones a buscar al mono. ¡Stomp! ¡Taz! ¡Pum! Tres animales confundidos en busca de mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo el mono. Gracias, susurró la culebra. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, chiseó el mono. Y se fue dando tumbos a buscar al mono. ¡Stomp! ¡Taz! ¡Pum! ¡Pam! Cuatro animales confundidos en busca de mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo el mono. Gracias, dijo la jirafa. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, exclamó la jirafa. Y se fue arrastrando los pies a buscar al mono. ¡Stomp! ¡Taz! ¡Pum! ¡Pam! ¡Chuf! Cinco animales confundidos en busca de mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo el mono. Gracias, tronó el elefante. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, gritó el elefante. Y se fue a zancadas a buscar al mono. ¡Stomp! ¡Taz! ¡Pum! ¡Pam! ¡Chuf! ¡Tac! ¡Seis animales confundidos en busca del mono! Entretanto, el mono descansaba del arduo trabajo, cuando de repente... ¡Stomp! ¡Paz! ¡Pum! ¡Stag! ¡Chuf! ¡Tac! Seis animales confundidos venían por la selva. ¡Estamos muy confundidos! Se quejaron. Mono no paraba de reírse. ¡Esta selva parece loca! Se burló. Seis animales confundidos vieron cómo se veían de ridículos y pronto todos comenzaron a reírse. ¡Déjenme arreglarlo! Dijo el mono. Yo clasificaré los trajes. ¡Siempre he sido rápido para vestirme! Dijo el cocodrilo. ¡Fantástico! Dijo el avestruz. ¡Grrr! ¡Maravilloso! Dijo el tigre. ¡Este traje con manchas es mejor que el de rayas! Dijo la jirafa. ¡Súper! Dijo la culebra. ¡Siempre tuve buen olfato para la moda! Dijo el elefante. ¡Mucho mejor! Exclamaron los animales. ¡Gracias por lavar nuestros trajes, mono! ¡Pero la próxima vez los lavaremos nosotros! ¡Qué lástima! Sonrió el mono. ¿Te gustó el cuento? Es un cuento súper divertido. Ahora, después de escucharlo, vas a tener que responder las siguientes preguntas. Primero responderás, ¿por qué crees que el mono lavó la ropa de los animales? Después de responder eso, tendrás que responder, ¿por qué crees que el mono entregó los trajes cambiados a los animales? ¡Graba tus respuestas o envíalas escritas por tus papás en una foto a mí o a la señorita Daniela! ¡Que tengas una muy buena semana! ¡Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video! ¡Gracias!